Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Reyes y en esta oportunidad voy a hablarles y mostrarles un poco sobre el preprocesamiento de imágenes de resonancia magnética cerebral. Más exactamente, el día de hoy veremos sencillamente cómo hacer una extracción de cerebro, lo cual digamos que hace parte de algunos preprocesamientos, por ejemplo, para ser usados en imágenes funcionales o, por ejemplo, en imágenes de tractografía. Entonces, por ahora, aquí tenemos unos datos que provienen del curso de FCL. Necesitamos descargar también FCL y instalarlo en nuestro sistema. Actualmente, digamos que voy a hacerlo todo desde Linux, que también digamos que es recomendable para este tipo de trabajos. Vamos a checar, sencillamente, nuestra imagen estructural. Entonces, esta es la imagen estructural. Vamos aquí a ponerle ajuste de contraste. Vemos aquí, muy bien, nuestra imagen estructural y queremos quitarle toda esta parte del cráneo. Bueno, para eso vamos a utilizar la herramienta de FCL llamada VET. Entonces, estoy aquí en mi terminal. Voy a llamar a FCL. Este es FCL. Y aquí, dentro de las primeras herramientas, vamos a encontrar el Brain Extraction. Vamos a darle clic aquí. Abre Extraction. Se me va a mostrar esta pequeña ventana. Vamos a darle Input Image, que va a ser la imagen estructural. Entonces, aquí aparece Structural. Y él automáticamente va a generar un posible nombre en Output Name. Este posible nombre en Output Name, pues básicamente lo podemos modificar. Podemos ponerle otro, VET o cualquier otra cosa. Es muy importante eso si no tener el mismo nombre. Y nos da un conjunto de opciones. El primero es la Fraction Intensity Threshold. Por default es 0.5. Si queremos, por ejemplo, tener una... Digamos que si no se genera bien el Brain Extraction, podemos manipular algunos de estos valores. Por ejemplo, en imágenes que tienen demasiado cuello, podemos optar por otro tipo de cambios. Por ejemplo, por un Robot Sprint o por este que básicamente Hide and Optic Nerve Cleanup o Biasfield Neck Cleanup. Todos estos, por ejemplo, pueden mejorar cuando tenemos demasiado tejido relacionado con cuello. Entonces, en esos casos podemos utilizar estas otras opciones. Por ahora, esta imagen pues tiene muy poco cuello, está bastante bien tomada. Es parte de las imágenes que se encuentran en FSL en el curso de práctica que recomiendo tomar y hacer. Vamos entonces aquí sencillamente a dar Go. Dentro de nuestra ventana de opciones vamos a encontrar todo el, digamos que, el comando para poder correr esto. Es decir, yo puedo correr perfectamente esto en línea de comandos. Si yo, por ejemplo, tengo que hacer esto 50 o 100 veces, pues muy posiblemente la mejor opción sea crear un script. Y pues digamos que esta información va a ser fundamental para poder hacer eso. Aquí ya corrió el script. Nos salió esta nueva que, como su nombre indica, es Rayabrain. Vamos a abrirla, vamos a abrirla con, bueno, aquí yo ya tengo la imagen de ITK Snap. Entonces vamos a adicionarla. Ok, vamos a darle Next. Vamos a darle que sepa, una imagen separada. Vamos aquí a ponerle un poquito mejor de contraste. Y bueno, aquí está muy bien la imagen. Como podemos observar de pronto, aquí hay un pedacito que no es cerebro, ¿sí? Entonces ese pedacito lo podríamos sacar cambiando las opciones. Vamos a quitar esta. Vamos a cerrarla y vamos a darle nuevamente. Esta es una de las ventajas que tiene FSL. Es que aquí vamos a dar, por ejemplo, Robot Spring. Bien, listo. Vamos a darle Go. Nuevamente aquí en Robot Spring hay que tener en cuenta que se repite el proceso varias veces. Ya terminó. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a adicionarlo. Vamos otra vez a ponerlo como separada. Ya lo teníamos. Y vean que en la versión robusta, ya se me quitó esa región que me estaba apareciendo y que no era parte de tejido cerebral. Bueno, aquí tenemos muy bien una muy buena extracción en comparación con la imagen original. Vamos a ver que está bastante, 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 bastante bien hecho la extracción. Nuevamente hay que hacer un chequeo visual. Siempre en neuroimágenes hay que proceder a hacer un chequeo visual o en imágenes médicas. Posterior a la intervención computacional es una alta necesidad, sobre todo en estas etapas, por ejemplo, de preprocesamiento, hacer chequeo visuales para todo. Y vemos que está bastante, bastante bien. Si quisiéramos, por ejemplo, adicionar una máscara, es decir, solamente tener una imagen binaria, eso también lo podemos llegar a hacer aquí con nuestra herramienta. Aquí, por ejemplo, podemos decir, quiero una imagen a nivel de máscara, lo cual, por ejemplo, puede ser útil para otro tipo de análisis. Vamos a darle go. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que si la imagen de entrada tiene una resolución de 1x1x1, estos procedimientos van a ser realmente muy rápidos. Sin embargo, si la imagen, por ejemplo, tiene una resolución de 0.5x0.5x0.5, muy posiblemente todos estos procesamientos van a ser cada vez más lentos. Entonces, hay que tener en cuenta esa información. Bueno, aquí tenemos ya, se nos formó el Structural Brain Mask. Vamos a ver aquí en File, adicionar la imagen, Open, Next. Y, ok, vean que está perfectamente bien hecha la máscara. Y, bueno, pues eso era un poco lo que les quería mostrar el día de hoy, cómo poder utilizar estas herramientas para poder iniciarse en el mundo de las neuroimágenes dentro de estas primeras etapas que se llama el procesamiento. Bueno, me despido, no siendo más, soy Pablo Reyes y nos estamos viendo en otras oportunidades. Chao, chao.